¿Qué pedo mis queridos confis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavid en un nuevo gameplay, efectivamente chicos, y pues bueno señores nos encontramos en una nueva partida, ya sea bien de aquí de lo que es Black Squad, estamos en una partida empezada... WTF, no mames, ¿cuántos le di güey? ¿Cuántos le di no mames? Y empezamos la partida que de verdad andamos con toda la pinche energía, eh, andamos con toda la pinche energía, vale, 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 güey, no mames, no puedo, güey ya me atoré güey, ¿es en serio? Vale, 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 es en serio güey, que me atoro con una puta pinche barda que ya no mames, o sea güey, no mames, entonces confis, pues bueno, estamos en una nueva partida de Black Squad, que pues bueno ya les había yo comentado que esta parte, bueno que este... Que este videojuego está totalmente gratuito, ya sea bien en la página de Steam, este juego está gratuito en la página de Steam, de acuerdo a este juego, a ver si puedo subir por aquí güey, a huevo, no mames güey, jajaja, inga tu madre güey, si me alcanzó güey, entonces confis, bueno, este juego, perdón, está gratuito en la página de Steam, así que lo pueden descargar, realmente no te pide muchos requisitos para poder jugarlo, Y pues bueno, igual y puedes intentarlo y poder descargarlo a tu máquina, y ver si lo corre confis, igual y un día de esos, igual y un día de esos hacemos un pinche streaming de Black Squad, ¿no? La neta estaría súper genial, pero mientras vamos a chingarnos a estos pinches putitos güey, que la neta no mames, están pasando de pinche fucking rosca güey Ok, esos pinches putitos güey, que se están pasando de pinche fucking rosca güey, no mames, vale, 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 vamos por acá güey, y la verdad es, no mames, estoy a 12 de vidas confis, o sea, estoy a 12 de vidas, confis, o sea, estoy a 12 de vida, Un disparo, un disparo y me muero, eh, un disparo y me muero güey, no mames, con un disparo, pelas, con un disparo, pelas güey Vale, 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 perfecto Vale, es que no mames, todos están acá güey, no mames güey, todos están acá de este lado güey, what the fuck Uy, no mames, no lo vi güey, no lo vi güey, what the fuck Vale, venga, vamos por acá de este lado, y la verdad es una partida empezada, es un juego que la neta ya les había comentado yo, que la neta está mucho mejor que Está mucho mejor que Phantomers, está mucho mejor que Phantomers, y bueno, por lo menos a mí en lo personal me gusta más que Phantomers, y le he dado Le he dedicado bastante tiempo, bueno, no, no bastante, pero sí le he dedicado 2, 3 partidas güey, y sí, es así como que dices, bueno, no mames güey, qué buen pedo, ¿no? Entonces, me he comprado lo que es esta arma que traigo equipada actualmente, me he comprado lo que es esta arma que traigo equipada actualmente Es como se llama, me la acabo de comprar, de hecho no tiene mucho que me la compré Entonces, pues bueno, de alguna manera, siento que está muy buena, es un arma que también estaba en Battlefield 4 Es un arma que también estaba en Battlefield 4, y la neta dije, no mames, o sea, está chida güey Ese güey venía herido güey, por eso lo fui a buscar güey, la neta confis Ese güey venía herido, ¿eh? Ese güey venía pinches fucking herido güey, no mames, ahí güey me pasé Vale, pues bueno chicos, vamos a hacer un pequeño corte, ¿vale? Vamos a hacer lo que es un pequeño corte, y vamos a entrar en una nueva partida Porque esta partida, bueno, pues ya estaba empezada, entonces siento que ya no tiene así como que mucho chiste Pero bueno, es un arma que me acabo de comprar, que es la CZ, es un arma que se llama CZ Que estaba precisamente en Battlefield 4 también, y esa arma me gustaba, y tampoco no me gustaba A ver chavis, no mames, ponte de acuerdo mamón Bueno, es que me gustaba, ¿vale? Me gustaba porque... ¿Cómo se llama? Me gustaba güey, porque el arma era de ráfaga rápida Entonces acababas con el enemigo mucho más rápido Y... pero no me gustaba mucho también, porque, bueno, era de corto alcance Vale, y aparte las balas se te acababan de volada Entonces decías, güey, no mames, what the fuck, no mames, ¿no? O sea, se te acababan las balas así en chinga Y decías, puta güey, ni pedo güey, no mames, ¿no? O sea, no mames güey, tienes que volver a esconderte y estar recargando a cada rato Entonces es un arma que la neta mía en lo personal, bueno, la neta sí me gusta bastante Este... algo que está chido también de este videojuego Algo que está chido también de este videojuego Es de que, por ejemplo, puedes comprar las armas y ya son, quiero yo suponer Que las armas ya son así como para ti, pues O sea, ya te las quedas tú, vaya No es como en el Phantomers, güey, que podías igual desbloquear nada más por determinado tiempo Y que si querías una arma en específico, güey, tenías que ir desbloqueando una por una, güey Hasta llegar al límite de esa arma, o sea, no mames, aquí no Escoges el arma que tú quieras siempre y cuando te alcance, vaya, siempre y cuando te alcance Pues bueno, escoges lo que es el arma Y pues bueno, ya nada más sobre eso mismo Pues ya la tienes para ti, ya la puedes estar ocupando constantemente Vamos a empezar lo que es una nueva partida Qué bueno que no hice el corte, ¿vale? Qué bueno que no hice lo que es el corte Porque quería explicarles, pues prácticamente todo eso, vaya, ¿no? Quería explicarles prácticamente todo eso Así es de que, pues bueno, vamos a ver Este mapa tampoco no me ha tocado Oye, este mapa no me ha tocado, confis Este pinche fucking mapa no me ha tocado, ¿eh? No mames, güey, a ver si no me dan en mi madre, güey No mames, güey A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo Vale, 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 vale Vale ¡Uy, güey! Güey, me dio un... No mames, eso sí se mamó, güey La neta me dio un puto disparo, güey Qué pedo, güey, ese güey sí se mamó, güey O sea, Chile sí me dio nada más un disparo Ni siquiera venía herido Güey, todo por andar viendo el puto mapa, güey No mames, güey, todo por andar viendo el pinche fucking mapa, güey Güey, es que te dan un disparo con fisneta, güey No mames, esa sí es un disparo, güey Esa sí es un disparo, güey No mames, güey Güete a la shit, güey, no mames Vale, vale, vale Vale No mames, ese es en serio chinga tu madre, güey ¡Órale, perro! ¡Ábrase, perro! A ver, este güey creo que tenía... ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! No mames, la H, la H, la H ¡Viene alguien, viene alguien, viene alguien! No, ya lo mataron, ya lo mataron, ya lo mataron Bien, 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 bien Vale, 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 vale ¡Oh, no mames, esa no me la sabía! What the fuck ¿Dónde estoy? ¡No mames, dónde estoy, pinches what the fuckers! ¿Por qué estoy solito? ¿Ah? ¡No mames, what the fuck con esa arma? ¡No mames! ¡No mames, tiene un chingo de retroceso esa arma, confis! ¡No mames, eh! ¡Ah, ja, 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 ja! Ese güey me lo dejó ahí, güey No mames, en bandeja de plata, güey Hay que tener cuidado con esa pinche fucking puerta, güey Porque no mames, vale, 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 vale ¡No mames! ¿Es en serio, güey? No lo puedo creer, güey No mames Y se me ha olvidado comprar unas putas granadas, confis No mames, eh Bueno, no vamos tan mal Igual y me puedo... Igual y me puedo recuperar, güey ¡Geshotazo! ¡A huevo, güey! Pinche geshotazo, güey No mames ¿Es en serio, güey? Yo pensé que no me podía saltar por ahí La neta, nunca me imaginé que sí podía saltar por ahí, confis La neta, güey Güey, cámara, no mames Vale, 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 vale No sé qué pedo, güey No es que ese güey lo había escuchado por ahí, güey, pero... Vale, 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 vale Vamos a la pinche remambaramba, güey No mames, güey Porque si no, no tiene caso, güey ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ay, pues parece que ahí está el respawn de esos culeros, ¿no? ¿O qué pedo, güey? O de plano nos tienen así muy pinches encerrados, ¿o qué chingados, güey? ¡Uy! ¡No mames! ¡Güey, no mames! ¿Es en serio de un puto disparo, güey? Es que de verdad no me la creo, confis ¡No mames, güey! ¡Neta no me la creo, güey! ¡Habras, hijo de su pichicola, güey! ¡Habras, hijo de su pichicola, güey! ¡Órale! ¡Ándele! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno! ¡Por puto estorbo! ¡Qué bueno! ¡Por puto estorbo, güey! ¡La neta! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ok! ¿What the fuck? ¡Oy, cabrón! ¡Vale! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡Pinche Chavid! ¡Estás bien idiota, güey! ¡Estás bien pinche fucking idiota, güey! Porque en vez... O sea, si ya sabías que estaba ahí, güey ¿Para qué te entretienes con otro pendejo? ¡No mames! ¡Lo que han de ver, confis, es de que no mames, güey! O sea, ¿lo que han de ver, confis? ¡No se lo quites, mamón! O sea, ¿lo que han de ver, confis, es de que no mames? Yo ya estoy hasta acá, güey Y me siguen dando las pinches, güey ¿Ahora qué hice? ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! Hay un putito ahí ¿Lo habrán matado, güey? Supongo, ¿no? ¡No mames, güey! ¡Neta no me la creo, mamón! ¡What the fuck?! ¿Qué pedo con esa mamada? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no mames! Confis, neta, güey No mames, no hay otra forma, güey De salir de aquí, güey Y atorarlos por la espalda O un pedo así, güey No mames Nos están dando en la madre, güey No mames Ve 10-4, señores No mames What the fuck Vale, vale, vale Ok, vamos con los compañeros, güey Vamos en equipo, güey A huevo, güey No mames En pinche fucking equipo, güey Ay, güey Es que de repente Escuché que había entrado alguien aquí Vale, 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 vale Y ya la cagué, eh Lo que han de ver, Confis Es de que, o sea No mames, güey Neta, neta No se mueren, güey O sea, dices What the fuck No mames ¿Cómo es posible que no se mueran, güey? No mames, güey O sea, les zorrajas todo Un pinche fucking cartucho, güey No se mueren A huevo, güey No mames, eh Vale, vale, vale Pero qué Oh, güey Decídanse, carnales Ay, no mames Vean qué pedo con ese lagazo Vale, vale, vale Estoy a 68 de vida, güey Tómala, tómala Tómala, perro Aguanta que Tómala, no mames, güey A huevo, no mames, güey Tómala, perro Sígase agachando como pendejo A huevo, güey No mames Sígase agachando como pendejo, güey A huevo, no mames Y... No mames, güey Me la aplicó Me la aplicó, güey No mames, güey La neta, güey La neta me la aplicó Confis La neta, güey No mames, güey Vale, 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 vale Vale, vale Toma, toma Toma, uh Vale, vale, vale Estoy a 4 de vida, güey Estoy a 4 de vida, no mames Vale, 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 vale Ay, güey, no mames Esta pinche troca está más alta que yo Confis Vale, 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 vale Sí, a huevo, güey A huevo Esa era mi carnada, chinga Esa era mi pinche fucking carnada, confis Vale, madre, güey Esa era mi pinche fucking carnada, güey No mames Esa era mi pinche puta carnada, güey No mames Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok, ok, ok Estamos en su respawn Vale, 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 vale Vale, a ver si podemos llegar a donde están esos güeyes y torcerlos por la espalda, eh A huevo, chinga No, no, güey No mames Era mi No mames Yo la había torcido, confis What the fuck, güey No lo puedo creer, güey Creo que nos recuperamos, la neta Creo que nos recuperamos A ver, vamos a ver, güey No mames, güey Vale shit, güey La neta nos recuperamos 13 de 13 La neta, confis Nos recuperamos muy, muy cabrón Pues bueno, chicos Espero que te haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy, confis Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un pinche fucking like Que, güey, la verdad de tu like Es un pinche fucking kilo de ayuda, confis Ya me está llegando la ayuda, güey Para, pues ya saben, güey Acá el pinche kilito de frijoles, güey El kilito de huevo y ese pedo Entonces, confis Espero me puedas regalar lo que es tu pinche like Si te ha gustado lo que es este gameplay Y pues bueno, ya sabes Desperate de descargarlo Ya sea bien, porque bueno, próximamente igual y podemos hacer Próximamente igual y podremos hacer Eh, ¿cómo se llama? Un streaming de este tipo de videojuego, ¿vale? Así es de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito en su nalguita derecha Mua Yo soy el Shabit Y hasta la próxima, confis Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Recuerda seguirme en Twitter Porque en Twitter prácticamente publico absolutamente Todo lo que va a haber en el canal A la hora de los streaming Aquí ahora vamos a empezar a streamear Y por qué plataforma Ya sea por YouTube O ya sea bien por Twitch ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno, chicos Nos vemos Suscríbete a mi canal Obviamente Suscríbete a mi canal Sígueme en Twitter Y si quieres chatear conmigo Si quieres chatear conmigo Pues bueno, ya sabes Aquí abajo también te voy a dejar El link de mi Facebook Para que me puedas agregar Y seamos amigos Confis Seamos amigos Y podamos chatear De vez en cuando ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno, chicos Nos vemos Chao, chao Cuídense No mames, güey Qué pinches fucking mamadas, mamón No mames, güey